Hola, soy Mercé, bienvenidos nuevamente a mi canal de Youtube. Hoy os voy a presentar un tutorial de un paso que hacemos en las clases de fuma. A petición vuestra, aquí lo tenéis, kick and step. Vamos a empezar. Hola, muy buenas, vamos a empezar. El paso que vamos a hacer hoy se llama kick and step. Primero chutaremos con pierna derecha hacia delante, volveremos al lugar y sacaremos la pierna izquierda hacia el lado. Esa pierna izquierda es la que volverá, es la que empezará nuevamente el paso. Chutaremos delante con la izquierda, centro y sacaremos la derecha lateral. Siempre la última que realiza el movimiento es la primera que empieza. Patada y lado, patada y lado, kick and step. Eso, volvemos a hacerlo despacio, lento nuevamente. Patada, patada, piso, lateral, patada, piso, lateral, kick and step, kick and step, kick and step. Eso es. Ir probándolo despacio y luego poco a poco acelerar. Vamos al nivel 2. Para el nivel 2 chutaremos y haremos un cambio de peso en el desplazamiento lateral. Piso, saco pierna lateral y hago ese pequeño cambio de peso. Llevo el peso hacia la pierna que abro y luego vuelvo a pisar. Patada, piso, voy y... Patada, piso, voy y... Un, en, dos, en, un, en, dos, en, un, en, dos. Eso es. Perfecto. Nivel 1. Kick and step. Sin cambio de peso, simplemente chuto y salgo. Perfecto. Rápido. Muy bien. En, eso es. Ahí. Intentamos el nivel 2 con el cambio de peso. Kick and step. En. Un, y, dos, y. Un, y, dos, y. Eso es. Rápido, vamos. Y. Un, dos, en, un, dos, en, un, en, dos, en. Eso es. Muy bien. Perfecto. Vamos a poner brazos en el nivel 3. Brazos delante, brazos al lado. Como si hicieras un movimiento en redondo. Podríamos poner varios tipos de brazos. En este caso haremos este movimiento al frente cuando chuto y al lado cuando abro. Eso es. Nivel 1. Patada y lado. Patada y lado. Patada y lado. Patada y lado. Eso es. Rápido. Un poquito de bounce, un poquito de movimiento de cuerpo. Nivel 2. Con el cambio de peso. Eso es. Perfecto. Nivel 3. Con los brazos. Front and. Front. Eso es. Perfecto. Muchísimas gracias. Y os espero ver en todas las clases. Bye bye. See you.